ahí va si va si está ahora mirando el regalo de blaguita en mi casa mira la desqualidad de la risa a ver las fotos que a ver qué fotos ha escogido blaga para todo eso anda como loco a ver, deja ver qué foto escandalosa a mira blaga encontró una que yo ni encontré mirame aquí por favor esto es genial soy señor mira aquí se trata también, eso es la camiseta de Moisés mira, pero como salió muy oscura la foto por eso yo puse también un poco eso es su camiseta, yo quería cortarle y ponerla, aquí mira qué lindo, está lindísimo, me encanta ay no me haces yo he puesto unas personas así pero es cierto cuidao con tu cara porque se trata de baile y por eso pienso Sofía buenísimo está buenísimo es que ese en realidad no lo tenía aquí pero aquí puse un poquito de pegato no, 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 explicas nada, está perfecto estaba limpiando y al final no, 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 está perfecto al final tuve que poderme decir, me corté la cara ahí están esas dos eso lo voy a poner la perdimos, la perdimos voy acá, voy acá, voy acá voy acá voy acá ta 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 no 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 no